hola mi gente como están venimos con un nuevo vídeo para todos ustedes pues como ya ustedes saben pues ni día a día acepta que no les gusta trabajar pues y dice que ellos no han nacido para ser empresarios entonces sólo porque nadie es empresario pero que ellos no nacieron para ser empresarios nada más que nacieron para ser diputados y ser mantenido del pueblo para estar siguiendo robando dinero y por eso que así y que piensa que nadie ha hecho como una venganza política sobre ello porque lo expulsaron del fmln a él entonces como que nadie está tomando una venganza contra ellos pues no nada más que la mayoría de las familias del fmln pues todos están trabajando allí y la gente muriéndose de la pobreza sin trabajo sin nada para que esto tenga el buen vivir así que se la acabó y van a tener que trabajar en lo que es la los cañales vender en la calle para que vean ganar 350 dólares para que vean cómo es la vida de trabajar duro como esto es que están ahí en la oficina nada más mantenido allí para que llegue el dinero el pueblo nada más a robar y robar y aún así no se conforman vamos a ver qué es lo que dice la percepción política es una venganza es gobernar desde la perspectiva de la venganza y eso no es correcto y a mí no me puede decir nadie que yo no he ayudado a generar empleo ni a sánchez serenio sánchez serenio ha sido un presidente que ha generado empleo pero quizá las personas dicen que los familiares aunque sea en último grado no tienen derecho al trabajo al trabajo también que depende de instituciones en el país en salud educación de todas esas áreas donde la gente se prepara todo el mundo quiere que se vaya a la empresa privada lastimosamente no todos traemos para empresas privadas por lo menos yo a mí me pregunta yo no soy empresario pero quizá otros sí el mismo el mismo empresario es un delito también tampoco así que no todo el mundo trae para el sector empresarial y lo que se prepara para servir a su país vaya el presidente del tribunal supremo electoral una sobrina de segunda segundo grado segundo grado que ha trabajado por años y ha hecho carrera estaba en la embajada del salvador en alemania y la quita y dice por ser bueno sobrina de los hijos a los hermanos a los nietos de varios de nosotros por el simple por el simple hecho de tener sangre de uno yo mismo ha denunciado bueno tenemos de hecho una denuncia suya en la página público con punto cv en donde este por llevar mi sangre en el pasado mi familia ha sido sacada del país y ahora también con posibilidad de trabajar y se ha preparado pero también por lo que ha hecho tiene diplomas él ha hecho carrera desde que era chiquito en el teatro y todo cuando él me dijo voy a poner un poco de trabajo en la universidad un centro cultural de teatro y varios para servir a la patria